Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV, este día lunes 9 de septiembre del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por la espera, tuvimos por supuesto un retraso por la cadena nacional, pero aquí estamos con toda la información de lo que dejó el partido El Salvador-Santa Lucía y otros temas del fin de semana. Gracias por acompañarnos, de verdad, Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, Diego López, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Eugenio Chelo, unidos televidentes, 9 y 15 de la noche, ya lo decía Cristian, luego de la cadena. Y listos para hablar de selección nacional, hay mucho para platicar, así que arrancamos rápidamente. ¿Qué dice Eugenio Alberto Calderón? Hola, buenas noches, Cristian, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va, señor? Bien. El gran Chelo Betancur, arrancando la semana, un placer estar contigo, con el color de moda, Diego, del U.S. Open. ¿El U.S. Open? Sí. Qué final estuvimos. Qué tremendo, increíble cómo se trató. Buenas noches, bienvenidos todos a El Gráfico TV. ¿Cuál es el color de moda? El morado, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Marcelo Betancur, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Es el morado de Nadal, el uniforme que se usaba. Ah, bueno. Así que es el color de los reyes, dice el morado. Como él es el rey de la tierra, entonces, por tanto, nacía. A partir de los octavos, todos los uniformes llevaron morado en el U.S. Open. Sí, así es. Sensacional. Bueno, de qué vamos a hablar, si no, de la selección y de Santa Lucía y de Dominicana. Discusión a la carta, los temas de la noche. Esta noche, en Discusión a la Carta. Con Lucía no nos lucimos. A Dominicana, con maletas pesadas. Nelson Bonilla, el día que concentramos, me pidió platicar conmigo y me pidió que no lo volviera a llamar. ¿Y qué pasa en el camerino? ¿Qué más? Servidos. Resumen del partido. Literalmente un Bluetooth larguísimo. ¿Qué tendremos esta noche? Vamos. Arriba con la selección. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Diego, un chico como Pindío. Diego no lo gritó, pero fue a abrazar al ruso. Fue a abrazar al ruso. Y el ruso es la voz y es el capitán adentro del vestuario. Por más que no tenga el gafete, el ruso es el líder adentro del vestuario. Yo creo que fue una ocasión en el Cucatlán, con mediana cantidad de público viendo, los jugadores no pudieron fingir más. No pudieron sostener más la pantalla que estaban sosteniendo, la fachada que estaban sosteniendo. Se les notó demasiado el desánimo para mí. El desgano de hacer equipo. Salen porque tienen un compromiso de salir a jugar, pero lo que hablábamos de todos ir jalando el carro hacia un mismo objetivo, etc. Eso no se notó mucho para mí. No se notó mucho. Pero es el cuerpo del ambiente de la selección toda la semana. Fue un ambiente del, por lo menos desde viernes que comenzó el rumor, bueno no el rumor, se descubrió la noticia, hasta martes, hasta miércoles en la mañana todavía el tema no era la selección, el tema era, repito, se le hagan a Carlos de los Cobos. No sé si de ahí no lograron desprender, de ahí no lograron desprender la mente para el partido y lo que estaba sucediendo. Luego podemos platicar el tema de Nelson Bonilla, pero yo no tengo información que el vestuario ahora está fracturado, que ahora esté dividido, que ahora esté adentro discutido. Henry Hernández habló con Celaya y lo comentó el profesor Carlos Rivera en la práctica de miércoles o jueves de la semana pasada. Se hablaron y se dieron las cosas en la cara, como debe de ser. Sí, se dijeron las cosas en la cara, pero lo peor es que a la gente le tomaron la cara otra vez. Pero por qué decís que le tomaron la cara? Por lo que vio la gente el sábado, no me digas que fue a ver algo espectacular. Sí, pero es que no, pero hace cuento, no es algo espectacular. Acordame, por favor, un partido espectacular que no va a ser contra Guatemala. Diego, bueno, contra Guatemala fue un juego. Que fue de Estados Unidos. Diego, este nuevo formato de la CONCACAF, si a un país le sentó muy bien, fue al nuestro. Porque hace dos años, de ocho fechas FIFA en ese año, se perdían cuatro por la incapacidad de la dirigencia, por la nula planificación y porque no tenían criterio a la hora de escoger rivales y se quedaban sin fecha FIFA. Hoy no ocurre eso porque estamos obligados, bajo este nuevo formato, a jugar. Pero el sábado, en lugar de aprovecharlo, lo volvimos a desperdiciar. Y hoy no fue cuestión de que no había rival, que no, tenías que enfrentar a ese rival. ¿Quiénes fallaron hoy? Fallaron los dirigentes porque no llegó la... Pero es que parece que estás hablando que Santa Lucía vino acá y nos ganó 5 a 0. Ese parece que es el análisis que estás haciendo. No, yo entiendo la forma y los modos. ¿Qué positivo le dejó al grupo, al técnico y a nuestro fútbol? ¿Qué de positivo? Dime una cosa que le dejó el partido el sábado. Que ganó. Que considera el resultado. Que considera que es líder del grupo B, que ahora está encaminado. Yo creo que tampoco es que perdimos el sábado. No, no, es que nadie está diciendo, estoy diciendo de que sería distinto que la selección hubiese saltado a la cancha comprometida, que hubiese aprovechado que habían casi 15.000 aficionados, si hubiese, hubiera gustado Julián. La pregunta no es, la pregunta es por qué no ocurrió. Ajá. A ver, a ver. ¿Por qué siempre tenemos más problemas que soluciones? ¿Por qué no hablamos del tercer gol? Vices cómo nació la jugada del tercer gol. Pero Diego. Pero Vices cómo nació la jugada del tercer gol. Una salida rápida. Henry por la banda izquierda. Transición rápida. Diego, olvídate de... Monterrosa. No hablamos de eso. Sí, Manu. Yo sí quiero que hablemos de esa jugada. Porque la jugada en algún momento depende. En algún momento Bonilla le marca la jugada a su compañero. Hay un remate, Bonilla está atento. Bonilla ha estado ahí prácticamente todo el trabajo de Carlos de los Cobos. Al igual que... Bueno, Tamáquez, que hoy no está porque está adicionado. Al igual que Domínguez, que creo que no se ha perdido ni un solo partido. Al igual que Henry Hernández, si no me equivoco también. Sí, los dos que más minutos tiene. Bueno. Pues la cosa es que... ¿Cómo explicamos? ¿Cómo le explicamos al público, Diego? Que un jugador que siempre ha querido estar ahí, como Nelson Bonilla, o ya no quiere estar. Pero... Expliquémoselo. A ver. Yo se lo puedo explicar. Por ejemplo, hay un grupo de jugadores... O me vas a decir que Nelson quiere seguir ahí. Nelson ya no quiere estar ahí. Pero yo tengo mi opinión, pero... Hay un grupo de jugadores entre los que no está Fito Zelaya, por decir un ejemplo, que son jugadores que los han mandado a traer a Europa, a Tailandia, y no en primera clase, sino en clase turista, que los han metido en hoteles donde se los han comido los zancudos toda la noche, donde le han tenido que regalarse un plato de comida al cuerpo técnico o a los utileros, y han tenido que gastar ese dinero para que le manden a tener comida, como fue en el caso de Arturo Álvarez. Ahí está Ruso Flores, Darwin Serén, Nelson Bonilla, etcétera, etcétera. Y a ninguno nunca, nunca lo fue a traer en su carro de lujo el presidente de la Federación de Fútbol del Aeropuerto. ¿Me entiendes? Sino que le mandaron el microbus sin aire acondicionado de la Federación. O el pick-up sin aire acondicionado de la Federación. Y entonces, después de que ellos se han aguantado todo eso, ahora resulta que viene uno, que viene con patente de corso, que viene con todos los lujos que lo han ido hasta rogar para que venga jugador con ellos, y encima es titular por encima de ellos. Eso es lo que ha pasado al final de la cuenta. Eso no es lo que ha pasado. A ver, pero Nelson no se va por eso. Porque se va por la cantidad de críticas que ha recibido, por la cantidad de críticas y insultos que ha recibido, cuando le ha tocado venir y comerse un viaje larguísimo a representar a la selección. Sobre todo, después de las últimas declaraciones que él brindó al finalizar la Copa Oro, no sé si ustedes acuerdan, que él dijo, no somos Brasil para tener la obligación de golear y que se revino todo encima. Pero es la gota que rebasó el vaso, al final es la gota que rebasó el vaso, porque antes de esto ellos también, es decir, ellos tampoco estaban de acuerdo con De Los Cobos. Te puedo decir de un jugador que fue en la liga local, que me dijo cuando regresó a la Copa Oro, que hay un buen grupo de jugadores, no les parecía De Los Cobos. De Los Cobos no se comunica con ellos, no les explica las cosas, no les dice por qué son titulares o por qué no, en qué deben mejorar, sino que él se mantiene alejado del plantel de jugadores, y a ellos ya no les gusta estar ahí, no les parece que estén creciendo con los entrenamientos que llegan a hacer en unas semanas y microciclos. Eso sí. Pero ese es otro tema con respecto a la... Por eso digo, son un montón de cosas, son cosas que ya estaban dispuestos a aceptar, pero esto ya no le están dispuestos a aceptarlo ya, y entonces se desconectan en el partido, pues ya no están pensando, y el debate no es si la selección jugó bien o mal, el debate es por qué jugadores estaban desconectados, por qué es que no había una especie de grupo que celebraba juntos todo, que salían del camerino con agarrados de las manos, que se ponían a formar con una sonrisa, ¿me entiendes? Ese es el tema al final. Y es un equipo. Sí, es un equipo. Tienes que ser un equipo. Es un equipo. Sí, señor. Es la selección, Diego. El equipo de todos. Ponle lo que quieras, el equipo de todos, el azul y blanco del amor. El equipo de todos. Lo que quieras, ponle, el nombre que quieras. Pero, ¿por qué siempre estamos hablando de si esto y lo otro, y nunca hablamos de lo que realmente estaba? No, no. O sea, ahora podemos poner un montón de cortinas de humo. A uno lo mandaron a convocar, y el otro se desconvocó. No, pero es que ese es el análisis errado que haces, que porque llamaron a este, el otro se va. A ver, ese pleito. Y te lo puedo afirmar que no es así. Que no hay problemas en la interna. Sí, pero no fue porque vino este, salgo yo. No es una cosa tan, 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 tan simplificada. No, no es que ellos. No fue porque vino Rodolfo, se va a Nelson. Ellos dos se llevan muy bien de esta alianza. Si yo no estoy, a ver, no estoy diciendo que se fue uno. Si eso acabas de decir. Lo que ocurrió es que unos se vienen convocados y los otros se van desconvocados. ¿Ha ocurrido eso o no ha ocurrido? Bonilla creía entender que se va, ¿o no? Ya se fue. Y Celaya ya jugó. Sí. Ya, va. Entonces, seguimos bajo el tema de este sí, este no. Yo quiero estar, yo no quiero ir. Hoy no voy a ir mientras esté, este no está. Señores, es que no es el equipo de Fito, no es el equipo de De Los Cobos, no es el equipo de Bonilla. No es FAS, no es Águila, no es Alianza. Es la selección nacional. ¿Por qué a los amañadores les cayó el peso de la ley y les ha caído el repudio de todos? Porque lo hicieron con los equipos y ahí no se dijo ni pío. Cuando ya lo hicieron con la selección, estaban jugando con el país. Bueno, yo creo que debemos aceptar, reconocer que una selección, por más que es el equipo de todos, es el equipo de 22 tipos, a lo mucho de 30 tipos, de una generación. El núcleo es la generación vigente, los mejores del momento, con algunos veteranos y algunos jovencitos. Pero vos tenés que respetar como institución, como federación, la historia de ese grupo, dejarlo crecer y seguir su ritmo natural. Pero en este fútbol eso no ha sido posible, porque una y otra vez se manosea, se infiltra y 10 mil paras más. Y para mí en esta oportunidad el principal problema de ese grupo es que no tiene un entrenador que lo acompañe, porque le han quitado una y otra vez al entrenador. Y le han estado manoseando, manoseando, manoseando. Y el último manoseo fue traer un entrenador que venía con los reflejos acartonados, que tenía casi una década de no entrenar. Un hombre al que no ha podido conectar con esos jóvenes. Un hombre que ni siquiera les preguntó su opinión sobre quién debía ser el capitán. Fíjate solo ese detalle, sino que él les dijo, va a ser fulano. Cuando el capitán de ese grupo, todos sabemos que es el Ruso Flores, por decirte un detalle. ¿Por qué? Porque los del grupo saben cuáles son las relaciones reales de comportamiento, liderazgo y un montón de cosas. Pero en esta selección, yo entiendo lo que dice Eugenio, que no es el equipo de los Cobos. Pero tendría en todo caso de los Cobos que conocer, respetar la dinámica que hay en el grupo. Pero no ha ocurrido. Y lejos de eso, para terminar de amolar la cosa, no es que traen a Fito, que yo estoy seguro que Fito no es enemigo de ninguno ahí. Pero la manera en que traen a Fito, de los Cobos no pone de su parte para que al grupo le sea más fácil de entender, no porque vuelve Fito. Yo estoy seguro que todos dicen, sí, nos va a venir a ayudar Fito. No, lo que no deben entender es, hey, ¿y a nuestro entrenador le doblaron el brazo o no? Porque este fue el que nos dijo que aquí no entraba a Fito. Él fue el que nos lo dijo. Ninguno de nosotros dijo, no queremos a Fito. Entonces, le volvés muy confuso todo al grupo. Para mí, el jugador no sabe si su entrenador es blando, es indeciso o es marioneta. No tiene ni idea de cuál de los tres es. Y estoy seguro que ninguno quiere ser entrenado por ese tipo. Correcto. Ha pasado muchos problemas de los Cobos desde su primera convocatoria en aquel partido contra Honduras, que no lleva jugadores de alianza. Luego se vuelve a negar a llevar jugadores de alianza. Luego comienza a citar a solo a Narciso, dejaba fuera a Monterrosa. Tuvo que ir corrigiéndome el camino. ¿Entendés cuándo? Discúlpenme. Tenemos una muestra de jugadores tan cortita, viejo. De verdad, te digo, no hay cómo confundirte. Cómo desde hace un año no vas a saber que son Narciso, Monterrosa, La Cabrita, Pineda, Fito, Tamata, viejo. Son los mejores. Son los mejores. Ellos tendrían que ser siempre. Claro. Pero fíjate todo el proceso que ha habido de... Y con esta convulsión, yo les pregunto, si alguien de ustedes también me quiere responder, muy bien. Si no lo quiere hacer, también lo respeto. ¿Tú tienes la seguridad de que mañana a este grupo le gana a la República Dominicana a Diego López? No sé si la seguridad, pero creo que le puede ganar. No, 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 no. Creo que le puede ganar. ¿Señor Vialta? Yo no. No, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Hay varias cosas que podemos discutir después, pero no estoy tan seguro. Imagínense. Imagínense, lo que seguimos batallando en el lodo, ¿eh? Sí, pero... Y no avanzamos. Oíme, pero con una diferencia, creo yo. Yo no creo que eso, en este momento, sea ser pesimista. Es eso, en este momento, de ser realista. Es que en los últimos 20 años nos ha tocado ser terriblemente realista, aunque algunos dicen que rayan el pesimismo. Pero yo por eso les hacía la pregunta. Tú has sido el más optimista, Diego, pero no te vi. Decime, sí, va a ganar la selección, porque ahorita están reunidos esos grupos de los que hemos hablado. Y nosotros aquí, igual la afición, como pensaba que íbamos a ganar, a gustar y a golear el sábado, hoy la afición dice, ¿habrán resuelto esto, sus problemas, o vamos a tenernos que comer otro mango mañana? Para mí que la selección ganó, y el análisis se puede discutir desde las formas y los modos. Desde las formas y los modos, pero la selección ganó. Está bien que estemos hablando ahora mismo del pesimismo de selección si fuéramos Panamá. No, pero a vos... A vos, a vos no me interesa Panamá. Y la selección... A vos no te preocupes. A vos no te preocupes. Pero Diego, el hombre que ha metido más goles de esta selección desde que vino de los codos, se fue. ¿No te parece que eso es anómalo e irregular? Era el único que teníamos en punta. Bueno, mañana no va a tener a Brian Paz, probablemente. Si el funcionamiento va a estar... A ver, pero a ti, ¿qué te preocupa más esta noche? Que hayan resuelto los problemas en la interna o que tengan la capacidad futbolística para hacer un buen partido. ¿Qué es lo que más te preocupa, Diego? Entendamos, por favor. Que tengan la capacidad para hacer un buen partido. Si tú has venido diciendo que talento sobra y que son muy buenos jugadores, hoy ya no. No, yo creo que tienen la capacidad para hacer un buen partido. Entonces te preocupa más que resuelvan lo interno, Diego. Si tienen esa capacidad que todos sabemos que la tiene fulano, mengano y perencejo, ¿por qué el partido fue tan malo, Diego? Porque el rival se metió atrás, porque no encontraron los espacios, porque la selección no logró abrir a Santa Lucía. Hay formas de... Con nuestros hombres más hábiles, Diego. Sí, con nuestros hombres más hábiles que no tuvieron su mejor partido. No quisieron, Diego. ¿Cómo que no quisieron? ¿Cómo que no quisieron? ¿Y que no viste todo lo que pasó el sábado, Diego? ¿No viste? ¿Qué no quisieron? No viste lo que pasó el sábado. Te empiezo a hacer algo. ¿Qué culpa, qué culpa, qué culpa tiene ahora la interna del grupo que Mayen haya jugado un tan mal primer tiempo? Para mí pasa por el... Es decir, cuando un jugador cumple un rol dentro de la cancha y su entrenador lo ha convencido de que puede lograr tener un rendimiento adecuado ahí, es porque está convencido. Yo no vi a los jugadores... No creo que estuvieran convencidos de que la idea que les presenta de los Cobos es la que más les conviene a ellos. Yo no estoy seguro si ellos están convencidos de que yo debo jugar aquí y hacer esta cobertura. Ese es para mí el problema, que no hay convencimiento, no hay un clic entre el plantel y el técnico. Y eso se nota en la cancha al final, se nota después. Y te digo, para mí es simplemente la gota que rebalsa el vaso de tanto maltrato que la federación le ha dado a estos jugadores. A este grupo en específico, Generación, los ha maltratado muchísimo. Y encima le dice, le permite a de los Cobos que siga haciendo todo lo que quiere con ellos además. Llega un momento en que se cansa y ya no creen en él. Sí, eso lo acuerdo y puede suceder también, pero recordemos que no hasta hace poco este mismo grupo fue el que le dio seis victorias consecutivas o seis partidos sin perder a Selección Nacional. Es decir, ¿cómo es que el vestuario estuvo roto y consiguieron esos resultados? Ahora vuelvo a conseguir un buen resultado y el vestuario está roto. Y se habla más del vestuario que del resultado y que ahora es líder del grupo B. Yo creo que de los Cobos, cuando pierden cuatro a cero, tenían que ver protegido al plantel y decir, si estaban realmente convencidos de que había sido un accidente ese partido, como todos lo dijeron, entonces saben que ustedes mismos lo arreglan. Y saben que la federación aquí no se mete y aquí no traemos a fitos porque nosotros lo vamos a arreglar. ¿Y qué pasó? Ha pasado todo lo contrario. Han ninguneado al grupo, dejaron de creer en ese grupo que consiguió las seis victorias y entonces ahora lo vamos a arreglar nosotros mismos desde la federación y de los Cobos lo permiten. Pero está diciendo que la avenida de Fito ha sido el problema. También. Yo no creo. Yo no lo comparto. Yo insisto, para mí tiene que ver con el método, un método que no ha sido efectivo para que el entrenador tenga una mejor comunicación con los jugadores. Al final yo coincido que lo de Fito, Rodolfo lo único que ha hecho es entrar a la misma situación tan espesa en la que está la selección y veremos mañana qué ocurre, ¿no? Veremos qué ocurre. Bueno, en fin, tantas cosas que hay por comentar. Hay mucho para platicar. Sí, hay mucho para platicar. Pero miren, tenemos que irnos a pausa. Tenemos que irnos a pausa. Al volver, escuchamos a los especialistas en buscar los culpables. Ahora vemos. ¡Suscríbete al canal!